Vamos a recapitular precisamente estas afectaciones hasta ahora que han sido pocas en esta temporada de lluvias, pero bueno, pues ya se hacen presentes cada vez que llueve aquí en el Valle de Toluca. Las lluvias causaron afectaciones en varias partes del Valle de Toluca. En la carretera Toluca-Tenango, el agua encharcada alcanzó casi el medio metro de altura, esto en la zona de San Miguel-Totocutlapilco, lo que afectó a automovilistas y peatones durante varias horas. Se tapa la coladera que está ahí y es lo que pasa, que se inunda y lo que es esto y hay que ir por el puente de Calimaya. Habían venido apenas a desensolvar eso, pero pues el problema sigue. En esta ocasión, el encharcamiento fue pronunciado y duró varias horas. El asunto no quedó ahí, ya que incluso un automóvil sufrió una afectación al momento de circular por donde se encontraba el encharcamiento y quedó varado. Además de que hubo filas kilométricas porque los vehículos no podían pasar o lo tenían que hacer despacio. Esto es todos los días, todos los días se inunda, todos los días estamos igual, no hay coladeras. Yo vengo de camino a Calimaya y allá tampoco hay coladeras, siempre está inundado y los coches se atrancan y demás y estamos así. Más tarde, en el paseo Toyocan de la ciudad de Toluca, frente a la terminal de autobuses, un árbol de cerca de 10 metros se desprendió de la tierra y cayó sobre el carril de alta velocidad. Si bien el hecho no causó afectaciones en automóviles, sí en el tránsito habitual de la zona. Ya estaba viejo el árbol, ya tenía tiempo. Llegaron los bomberos a quitarlo ya, ya tienen como unos 15 minutos. Pues nada más lo que se ve ahorita el tráfico, se empieza a montonar y se empieza a acomodar la gente. El cuerpo de bomberos del Ayuntamiento de la capital mexiquense acudió a retirar el árbol. Señalaron que se trató de un ejemplar viejo, lo que pudo causar el percance. El pronóstico de lluvias de los próximos días indican que habrá más precipitaciones en el Valle de Toluca, por lo que las afectaciones podrán ser una constante en las próximas semanas. Mario Rodríguez, NMás.